Estoy realizando un tratamiento de redensificación de la piel en toda esta zona que ya la tiene como muy plegadita y estoy utilizando hilos de PDO simples para poner como una malla en toda esta zona donde la piel está como muy plegada y con muy falta de densidad y de colágeno. Me gusta tratar esta zona con hilos porque de esta forma no aporto volumen de ninguna manera, esta parte de aquí no quiere aportar volumen, sin embargo quiero dar como tensión a la piel y densidad.